bienvenidos a un pollo jugamos un partido hace un montón de tiempo quedó documental pero la gente se lo gozó hoy vamos a jugar solo un set el que gane este es el ganador el que llega a seis obviamente gana y hasta ahí sacado yo irá por todos a mí me da igual marqui va a ser el árbitro va a estar arriba grabando si claro si tú jugarás aquí hoy si llegan a la altura del sorteo el sorteo de la moneda tú capitán tú capitán me va a ser injusticia creo que tú elegís sacar o qué está bien sacaré yo suerte papá que la necesito solo quiero un juego sucio por favor las pelotas al pecho se le ve bien fresco aquí al panna cotta comienza el partido vamos vamos a ganar un salto 0.15 0.30 medina se ve un poco descolocado en la pista se come el lobo se ha comido el lobo un globo muy bueno aparte de pollito que lo celebra el que no se ve un poco más 3 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 9 9 9 10 9 10 10 10 10 9 10 12 15 14 15 15 15 15 15 15 15 16 18 Riman consejo cuando saques a tu compañero por delante Saque por tanto Le doy el saque de taquito Suelta No yo que le diga Vamos Vuelta Vuelta 30 iguales Ventaja al resto Malo A quien quiere que le saque Vale Fuera Vuelta 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 Larga larga si el vaselina te llama es mala mala doble falta eso sinceramente lo que es así si puedes hacer lo que quieras lo malo es punto de oro traves y que ustedes deciden a quién quieren quién quiere ingresar malo si no le falta la idea era buena 30 a 15 va agarando por ahora qué bueno, qué bueno qué bueno 40 a 15 dale 3-2 para el equipo paga 15-0 30-0 20-0 Ventaja al resto Para ponerse 4-2 4-2 para el equipo paca Y saca al equipo paca No, todavía no El equipo brócolis impide tiempo Se quería que estar en basque ahora ¿Sabes por qué ellos están ganando? Porque están pensando en las alabanzas Venga ¡Venga! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No, no! 0.40 4-3 cambio campo se podían haber colocado 5-2 fáciles tienen que romper el saque ahora ¡Mala! ¡Mira, es un zorro porque todas quedan ahí sin las cocas y ustedes las le doy yo siempre. ¿¡No, de qué!? ¿La tiro mal? ¿Es un surco? ¡Mala, pues voy a hacer lo mismo yo también! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Tuya, tuya! ¿Por qué va? ¡Quién dice iguales! ¡No, hay cabezas! ¡No! ¡Dale, Melina! ¡¡Claro! ¡No, chicos! se puso en modo fucu 4-4 saca a medina de aquí medina este juego mental me la vi en la cabeza 15-4 15-4 4 iguales 4 iguales y eligen ellos 5-4 pero si ganan este ganaron 4 iguales y eligen ellos 5-4 iguales y eligen ellos se le va la red medina no tiene cabeza cuando tienen que tenerla están por detrás tienen que jugar con calma no pero le dio con la punta 30 igual punto para aplaudir muy buena esa hoja de la red 30-40 ahora y trabajan con segundo saquea se le ve apoyo nervioso a 7 a 7 medina intentó hacer una contra el bares de revés muy bonita pero le faltó ahí un poquito más de muñequita y fuerza never interesa saca del Fortune saca del Timpaka qué buen empollito qué buen empollito coma la taca Julio, 15.30 15.40 El Team Paca siempre pierde su saque y eso es malo Se le va largo, 30.40 ¡Qué buena! ¡Ey! ¡Eso! ¡No! 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 6-5 6-5 y saca... para ganar Tienen que ganar este sí o sí, chicos ¡No! 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 Increíble el saque, eh, Ryman! ¡No! ¡Fue bueno! ¡Porque se fue abriendo ese late! ¡Pasado delante! ¡Pasado delante! ¡Iba aquí! ¡Primán con el centro del saque! ¡No! ¡Ando el bajo! ¡What! ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! ¡Tocó cristal! ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! ¡Tocó cristal! ¡No paré! ¡Sí, sí, sí! ¡Panote! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ya! 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 Ryman se ve que no trabaja bien con el primer saque, eh se le muere se lo muere ahí está no la dejó entrar ventaja el resto 30 40 largo pensé que era buenísimo pero un poco largo ventaja como dirían en worldpadeltour.platino si metemos un tele muerte súbita se acabó el caldón, quesito parque lo que no sabían ellos es que el que pierde para los guachinches eso se dice media amor cuánta locura familia acabamos de comer y vamos a despedirlo comiendo pero no nos acordamos de despedir la comida estaba muy buena si teníamos mucha hambre no hay rivalidad aquí da igual quien gana porque ganó la felicidad es lo importante espero que les haya gustado el vídeo que lo han disfrutado haremos algún torneo algún día quiero hacer partidos yo quiero probarlo que nunca he hecho tenis perfecto me gusta más el tenis que mientras te digo es que me rasco un huevo me encantó verte como te rasco la puntita gracias la última palabra para decir m de money palau bienvenidos a un pollo suscríbete ja 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 ¡Gracias!